Y en otro hecho alarmante, cerca de 50 sujetos con fusiles golpearon a dos policías y les quitaron sus armas en el noroeste de Guayaquil. El ataque respondería a una retaliación por un enfrentamiento que dejó herido al hijo del líder de una banda. Una mujer policía también fue agredida durante un operativo de control, por ello detuvieron a un sospechoso con arma de fuego. Fue un ataque a traición mientras los policías cumplían su guardia en la cooperativa Sergio Toral. Eran cerca de 50 sujetos con fusiles de asalto y no midieron nada. Pero mientras la ciudadanía y los moradores no se pongan a favor de la policía o colaboren conjuntamente con la policía, lamentablemente nosotros podremos dar una acción efectiva. Según la información policial, atacaron a los gendarmes por un enfrentamiento que tuvieron con el hijo del líder de una conocida banda. Tras varios minutos de mantenerlos cautivos, se dieron cuenta de que no eran. Durante varios allanamientos detuvieron a un sospechoso y algunas evidencias. En cualquiera de los sectores hemos dado con el paradero de los causantes de este hecho. No es la primera vez, entre noviembre y diciembre seis policías fueron asesinados en varios atentados en todo el país. Son los gajes y los riesgos del oficio, sin embargo tenemos planes de contingencia, tenemos obviamente el policía está preparado para enfrentar estos temas. Y sí, efectivamente en el mismo periodo de carnaval tuvimos complicaciones en la ciudad de Esmeraldas. En el Guasmo Sur, una policía también fue agredida por un sujeto que se negaba al control. Se hizo un uso progresivo de la fuerza y se le puso, se le sometió a este sinvergüenza, no podemos decir otra palabra. Y aunque hay conciencia sobre el alto nivel de criminalidad, dicen que en abril pondrán a ocho mil quinientos policías nuevos, capacitados en armas largas, informó Jorge Escobar.